El Dr. Jaime Álvarez Ayas, director de la Octava Región Sanitaria, informó que hasta el momento se han registrado 230 casos confirmados de dengue en la región, de los cuales 183 corresponden a Puerto Vallarta. A pesar de la gravedad de la situación, solo entre un 10 y un 12% de los casos se consideran graves y detalló que en la presente semana epidemiológica se detectaron cinco casos graves, lo que indica que estamos ante una situación controlada, pero no exenta de riesgos. Aproximadamente de todos los 230, alrededor del 10 al 12% se consideran consignos de alarma o graves. Uno de los aspectos más preocupantes es la cercanía de Puerto Vallarta con Nayarit y Colima, dos estados que encabezan las tasas de incidencia de dengue en el país. Nayarit es el tercero a nivel nacional con más tasas de incidencia y Colima es el primero de todo el país, entonces estamos prácticamente en esta costa rodeada de los dos estados o tres estados principales con dengue en el país. Eso nos hizo no parar desde el año pasado, puesto que desde 2023 la Organización Mundial de la Salud ya nos estaba dando la guía de que el problema del dengue iba a incrementarse de manera exponencial. Entre las acciones más efectivas, Álvarez Saya subrayó la importancia de la descacharización, un proceso que ha permitido la recolección de más de 1.100 toneladas de basura y 5.500 llantas en lo que va del año. Estas medidas han sido fundamentales para reducir los criaderos de mosquitos, que son los principales vectores del dengue. Hemos tenido un incremento más que el año pasado, pero estamos conteniéndolo, ya lo mencionamos, 183, 185 casos que tenemos hasta este momento. Si no hiciéramos las contenciones o las acciones junto con los ciudadanos, estaremos hablando de 4.000, 6.000 casos en este momento, entonces estamos realmente conteniéndolo. El director de la octava región sanitaria también señaló que a diferencia de otros estados y regiones de América, donde el dengue se ha propagado de manera descontrolada, en Jalisco se ha logrado mantener un control efectivo gracias a la combinación de esfuerzos entre la comunidad y las autoridades. En particular, mencionó el caso de Brasil, que ha reportado más de 10 millones de casos de dengue, lo que subraya la magnitud del problema a nivel continental. Además de las campañas de descacharización, Álvarez Sallas destacó la importancia de las prácticas preventivas en el hogar, como lavar, voltear, tirar y tapar recipientes que puedan acumular agua, ya que estos son los lugares donde los mosquitos depositan sus huevecillos. El esfuerzo por contener el dengue no solo ha involucrado a las autoridades sanitarias, sino también al gobierno municipal de Puerto Vallarta, que ha colaborado con la disposición de camiones para recolectar cacharros y con la exención de pagos para los llanteros por el depósito de las llantas, lo que ha facilitado la eliminación de posibles criaderos de mosquitos. Desde Radio Universidad en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.